Vamos a volver y se nos maniamos. Pero no, capitán, todo. Sí, sí. Pero aquí ya no hubo. Pero doctor, mire, el barómetro está alto. Y las palabras de Leandro. Las peores galernas son con barómetro alto. Y volvíamos. Nos pasábamos al barómetro. Hola. Hola. Esto es mi nuera, mi nieto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi mujer, gran navegante. Gran navegante. No me mareo. Es importante. No me mareo. Mis hijos y yo. Sí. El barómetro, ¿cómo es la frase? Las peores galernas. Galernas. Con barómetro alto. Con barómetro alto. Con barómetro alto. Y entonces salíamos al día siguiente, después de pasar la noche con trompa, por estar en el puerto. Claro. Y no, el viento, el viento no nos dábamos a la noche con trompa, y entonces después todos decimos, no volvemos más. Pero después, un par de años después, decidíamos y no volvió a pasar la noche. El barco era lindo. Y bueno, duro mucho en moto. Y después, un día se me ocurrió hacerme un barco. Antes le compré un barco a mis dos hijos. Este es el menor, tengo otro mayor, que está en San Diego, ahora viene para el 15. Estaba caminando, ¿no? Y decidí hacerme un barco. Es un emprendimiento propio. Sí, porque yo, la cristalería donde trabajaba se había cerrado. Me ofrecieron trabajo en otra, pero me gustó la posibilidad del plástico. Que uno, sin maquinarias, sin matrices costosas, con madera, con yeso, se puede hacer un modelo y reproducirlo después de esas piezas. Por supuesto, no en cantidades industriales, pero en pequeñas cantidades. Y me gustó mucho la idea de eso, me dediqué a eso, corrí la liebre terriblemente. Claro, porque todo es invertir. Y después fui y seguí. ¿Y cuáles fueron las ideas que le dieron la forma al H-20, digamos? ¿Cómo se expiró en algún otro barco? Sí, en Quilmes se vio unos barcos que hace Quilmes. Que eran un dibujo de un tal John Alden, norteamericano, del año 1923. Del año que John había nacido. Y en Quilmes habían... ¿Usted nació en el 23? Sí. Habían buscado el Club Quilmes, que se fundó en el 22, creo. Habían pasado cuatro o cinco años y querían los socios, algunos socios, hacerse barcos. Entonces empezaron a buscar qué y a uno que viajó en Norteamérica le encargaron que busque ideas allá a ver qué había. Y este hombre encontró un barco que se llamaba clase O, de ese tal John Alden, que era un barquito de orsa, porque en Quilmes no teníamos agua. Así que tenía que calar 20 o 30 sentidos. Ah, y ahí está el calar poco, claro. Bueno, y cuando se me ocurrió hacer un barco, tenía una idea más o menos. Y veía algún barco, algún Quilmes en el varadero, que lo miraba así en el casco. Me gustaba. Y de ahí te ha ido la idea, digamos, lo inspiró ese... Sí, de hacer un barco. Y después me enteré que uno de esos estaba muy podrido y el club lo vendía. Ajá. Y yo lo compré, en aquel momento, 800 pesos, no sé cuánto significaban, no sé. Y me lo llevé a mi taller, que hacía cositas de plástico, algo, para, por ejemplo, piezas especiales, para Bucilo, para Niafa, otras fábricas también. Y hacía casco de corredor, media docena por semana. Ajá. ¿Eh? Hacía guardabarros desde Carlos. Hacía dos juegos por semana. ¿Cuál? Que después iba a fin de semana en el auto y le pasaba dos juegos de guardabarros, me daba la guita. No, qué creas. ¿Qué signo es? ¿Eh? ¿De qué signo es? ¿Cuándo nació? Abril, no sé qué signo es. ¿Ariano? ¿Qué día de abril? Trece. ¡Qué barro! Aries. Ariano. Sí, pero no, yo no creo en eso. Yo tampoco. Yo soy astrónomo. Ah, muy bien. Pero yo le puedo decir que... Pero a mí, todos ustedes son los macaneadores. Eran muy buenos, eran muy buenos. El ariano es muy bueno porque siempre está pendiente. ¿Cómo empezaba la fibra de vidrio en esta época? ¿En qué año más o menos fue eso? No me va a acordar, pero en la primera regaza... Bueno, la fibra de vidrio habrá empezado más o menos a hacerse un poco más por el año 60, más o menos. ¿En los barcos, no? Después, el avance hay 60 que vio un parque ahí. Esos fueron, creo que fueron de los primeros que se hicieron. Primero se habían hecho algunas lanchas. En la época de Perón, se hizo el auto justicialista de Sport, que era con carrocería y fibra de vidrio. En los años 50 y algo. Pero, Perón importaba de allá, una cosa que acá nadie conocía. Claro. Se hizo más... Y en los barcos entró a partir del 60, digamos. Entonces, el casco de plan. Empezó a popularizarse. Ya había de antes. Y primero fue un boom de lanchas. Y después empezó el del barco de plan. Que yo tuve la gran suerte de agarrar el inicio de ese boom. Claro. ¿No es cierto? Y 15 años después, cuando yo dejé de fabricar, menos mal porque se llegué y me fundía. Ajá. En los 90, después se vino todo abajo. Todo abajo. Claro. Así que agarré justo el periodo álgido. En eso tuve mucha ruerte. El primer activente que hice fue para usted. El primer barco, ese barco que me hice, que me llevé ese barco que compré que estaba muy podrido. Lo llevé a mi taller, lo di vuelta abajo a un árbol y modifiqué la popa. Modifiqué un poco la proa, le di más franco gordo, le di un poquito más de manga. La línea de fondo, la línea de agua, más o menos, son las mismas. Casi las mismas. Y sobre eso, después de eso, le puse un plástico arriba. Le puse, corté tiras de espuma de poliuretano de un centímetro. Corté tiras y lo forré todo con tiras. Sostenidas con hilos y sal de banda a banda. Porque estaba el casco invertido. Entonces quedó ese casco forrado en eso. Sobre eso entonces, como quedaban hilos cruzados así cada distancia así, entre medio pegué tiras de plástico. Puse fibra de vidrio, la mujer con resina. Un montón así. Cuando eso estuvo seco, saqué los hilos, completé eso. Y después lo terminé de forrar y ahí me quedó el... La matriz. El casco. El casco. El casco. El casco. El casco. Después le hice una cuaderna grande. Le hice una cubierta de madera con baos tipo más o menos tradicional. Forrada con capseada que la plastifique de arriba, pero era medio cuadradita, medio galerita. Así que la cubierta era de madera. Y después... El primer H20. La cubierta era de madera. Y después, para un mástil, me enteré que Wilson Pereira, que hacía la vela Wilson, y que tenía un soling, tenía en Darce del Norte un mástil que lo había doblado. Tiene la punta de doblado, porque el estalle era tres cuartos, siete octavos, no sé cuántos. Había repicado mucho caído, lo dobló. Entonces lo había descartado. Y yo se lo compré. Yo le había comprado velas para los penguins y mis chicos. A Wilson lo conocí. Después me enteré que había un fulano de Quilmex que había estado haciendo un barco de madera, que se casó con la hija del contramaestre del club, pero después se fueron a vivir a Norteamérica. Y había hecho un quillote. Entonces empecé a averiguar, encontré ese quillote, que no es el del H20. Le compré el quillote. ¿Calaba más con ese quillote? No, más o menos. Más o menos. Más o menos. No me acuerdo exactamente cuándo fue. Era parecido. Bueno, así que fue un poco... Lo único que estuvo, no lo cerró el kilómetro, lo jugó el vela vuelso. Bueno, después yendo otra vez, un par de años. Le llevó un par de años terminarlo. Sí, sí. ¿Cuánto más o menos? Y dos, un par. Dos años. Generalmente los padres son... Dos, qué divino. Sí. Bueno. Y estaba muy avanzado, faltaba armar cosas. Y mi hijo mayor, no el que está acá, sino el otro, me dice, papá, ¿por qué no lo terminamos? Él tenía 20 años, ¿por qué no lo terminamos y nos vamos de crucero en Semana Santa? ¿Te lo hacías así? Bueno, ayúdame, porque me habían ayudado hasta ahí poco. Y yo lo hacía fuera de horario, porque les digo, viste que en la fábrica, en la fábrica, en la oficina, cuando uno hace un trabajo particular, es un contrabando. Así que yo, para no hacer contrabando, lo hacía fuera de hora eso. Claro, claro, claro. Bueno, así fue que lo terminamos, lo botamos el domingo anterior a Semana Santa, pensando salir de crucero el jueves. El miércoles estaba... En aquel tiempo yo no conocía los truloks. Así que los joven, que es el de cable flexible, trenzado, se lo lavaba y se trenzaba. Que había que saber hacerlo, y el contramaestre lo sabía hacer.